Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago ahora les voy a enseñar distintas formas de hacer paletas de hielo que son más que ideales para este verano y más ahora que salen los niños de la escuela y así no gasten tanto en antojos que pueden hacer en casa y de los sabores y consistencia que ustedes quieran así que veamos qué utilizaremos para hacerlas yo en mi caso voy a utilizar helado de chocolate yogurt de fresa pero puede ser natural o de cualquier otro sabor como en este caso de durazno jugos de los sabores que más les guste leche un plátano o la fruta que quieran ponerles a sus paletas y de preferencia este molde para hacerlas aunque las pueden hacer en un vaso de yogur o en algún otro envase que sirva de molde ahora veamos cómo prepararlas vamos a empezar por la más sencilla que es la de chocolate para eso vamos a ponerle dos bolas de helado que puede ser de cualquier otro sabor si quieren y para hacer de dos a cuatro paletas le vertemos un vaso de leche tal como se ve en pantalla ahora ya sólo prendemos nuestra licuadora habiéndole puesto la tapa previamente y mezclamos perfectamente echamos leche ya que si lo dejáramos con el puro helado no quedaría con la consistencia de la paleta que todos conocemos si la quieren un poco más oscura y que tenga más sabor a chocolate echen la otra bola de helado y vuelvan a mezclar lo pueden hacer con chocolate líquido o hasta con chocolate en polvo aunque no recomiendo el último ya que puede quedar su paleta con grumos ya sólo paguen su licuadora y estará lista para servirse en los moldes antes de servir nuestra mezcla pueden ponerle lo que ustedes quieran como en mi caso un poco de cereal de chocolate pero le pueden poner fruta almendras cacahuates o lo que ustedes se les ocurra sólo échenle un poco para que lo cubra bien ahora vertemos con mucho cuidado la mezcla claro no como aquí que como lo hice con un vaso se chorreó todo así que háganlo directo del vaso de la licuadora o en algún otro envase que tenga una boquilla y así no tienen pero ya después de que limpia el desastre sólo llénenlo y después pónganle sus respectivas tapas si es que tienen un molde así o palos de paleta si es en cualquier otro recipiente así ya estará listo para meterlo al refrigerador pero aquí lo reservaremos para poner las demás esta también es muy sencilla de hacer y sólo necesitaremos un poco de yogur de fresa que más o menos es media taza para cuatro paletas y después vertemos media taza de leche para que no quede tan espesa aquí vamos a hacer una combinación que en lo personal me gusta mucho y le vamos a poner un poco de plátano y créanme que les va a encantar pónganle más o menos medio plátano pero depende de qué tanto quieren que predomine el sabor ahora ya sólo prendan su licuadora y mezclen perfectamente al igual esto lo pueden hacer con yogur natural y mezclar con otras frutas o sabores artificiales que más les gusten sólo añadan un poco de azúcar si es que así lo hacen ya mezclado sólo paguen la licuadora y está listo para llenar el molde viertan la mezcla en estos pero no hasta arriba ya que en este caso y si así lo quieren ustedes pueden poner trozos pequeños de plátano o de cualquier otra fruta que les guste y combine con lo que hicieron ya que se los pongan ahora si llenen hasta el tope y cubran las tapas de los moldes otra vez reservamos para hacer las demás esta puede ser que sea una de las más sanas sólo vamos a necesitar el jugo que más nos guste que en este caso es el de fibra de nopal y apio que créanme que aunque se escucha raro sabe muy bien y ayuda mucho a nuestro cuerpo sólo vamos a llenar a la mitad ya que lo vamos a combinar con otro sabor que es de zanahoria en serio suena extraño pero les va a encantar y más por los colores así se lo podrán dar a los niños y créanme que no notarán ninguna diferencia y les encantará pero en lo que esperamos a que se congele un poco la primera parte que pusimos vamos a ir haciendo la otra paleta que es más sencilla de seguro más de uno cuando era niño puso su refresco para que se hiciera paleta y la verdad es que es un gusto culposo que tengo con estas paletas de coca cola así que sólo viertan su refresco favorito poco a poco en el molde ya que el gas puede que suba muy rápido y hasta sobresalga del mismo si es así sólo límpienlo con una servilleta y rellenen hasta el tope esto lo pueden hacer con aguas frescas de helado y demás bebidas que les agraden ya lleno sólo pónganle la tapa yo perdí dos de las de mis moldes así que le voy a poner un palo de paleta de esos de madera sólo asegúrenlo con un poco de cinta adhesiva ya que si no flotará en el líquido pero como ven ya están llenas y listas para meterlas al refrigerador ahora metan el molde a su congelador y dejen que pase por lo menos unos 30 minutos para que se congele la mitad de la paleta que hicimos con el jugo ya que haya pasado ese tiempo sólo pongan el palo de paleta que en este caso sí permanecerá en su lugar ya que el hielo lo sostiene así que sólo viertan el jugo de zanahoria si es que así lo hicieron y llénenlo hasta el tope ahora si vuelvan a meter sus paletas al congelador y déjenlas ahí por un mínimo de dos horas para que las puedan disfrutar para esta última lo que vamos a utilizar como paleta será el mismo plátano que habíamos mencionado al principio del vídeo sólo quiten en la cáscara y córtenlo por la mitad después insértenles un palo de madera para que lo puedan agarrar cuando se lo vayan a comer ahora pónganlo sobre un plato de cerámica o papel encerado y de manera opcional vamos a ponerle la cobertura que queramos que en este caso será de yogurt así que sólo vertemos el de fresa con alguna cuchara para cubrirlo de una manera más uniforme y ya que acabemos de ponérselo más o menos les quedará así después si gustan pónganle el cereal que ustedes quieran y así quede mejor presentada ahora no tarden mucho en poner la otra cobertura que querían que va a ser con yogurt de durazno porque como es líquido se irá cayendo del plato o del papel encerado así que viertan el yogurt de la misma forma que con el que acabamos de hacer y añádanle el cereal o frutos que ustedes les gusten para que cuando terminen tengan algo parecido a esto ya sólo métalos al congelador por una media hora para que estén listos para comerse como lo pudieron ver estas fueron cinco distintas formas de hacer paletas de hielo para esta época de calor y de vacaciones para los pequeños del hogar y como lo pueden apreciar quedan geniales por los colores combinaciones etcétera así podrán tenerlas preparadas con antelación y estarán listas para cuando las necesiten les aseguro que cualquiera de ellas les va a encantar y más a los niños ya que los helados y paletas son parte esencial de la infancia de cualquiera de ellos y como ya saben yo nunca me resisto a probar lo que hago le voy a dar una mordida la de yogurt de fresa con plátano en verdad está deliciosa y como lo pueden ver en la paleta se ven pedazos de fresa y plátano que hacen que tenga un sabor muy especial así que háganlas y cuéntenme en los comentarios cuál fue la que más les gustó como ya saben si les gustó este vídeo denle manita arriba suscríbanse compartan con todos familiares amigos y conocidos denle like en la página de facebook síganos en twitter véanos en instagram y chequen los demás vídeos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad gracias por vernos y ojalá les hayan gustado estas recetas y le mandamos un saludo muy especial a daniel arturo quiñones rodríguez martín giordani y moisés peña que son grandes seguidores gracias por el apoyo como siempre nos vemos en los próximos vídeos gracias un saludo muy especial a todos los próximos vídeos gracias a todos los próximos vídeos gracias a todos los próximos vídeos un saludo muy especial a todos los próximos vídeos gracias a todos los próximos vídeos un saludo muy especial a todos los próximos vídeos